Un auténtico disparate que no saliera adelante la segunda fase de Leganés Tecnológico. Los tres grupos de la oposición lo estaban utilizando como moneda de cambio política. Finalmente se han quedado en esa posición nada más que el Partido Socialista y los Independientes. Yo creo que deberían reflexionar. Y esto no es una cuestión del Partido Popular, esto es una cuestión de la ciudad de Leganés, que estamos jugando aquí el futuro industrial de nuestra ciudad y además es uno de los desarrollos empresariales más importantes de la Comunidad de Madrid. Quien no entienda que hoy lo que hay que hacer es ponernos todos de acuerdo, remar todos en la misma dirección para atraer inversiones y para crear empleo, pues no sé, yo creo que hay que darle una explicación a los ciudadanos al respecto. ¿Cuántos empleos se pueden crear en este nuevo desarrollo? Bien, pues desde aquí donde estamos, justo hasta la carretera de Toledo, si se instalan 400 empresas se podrían creer en torno a los 15.000 empleos. Es decir, esto lo hemos dicho todos, todas las fuerzas políticas, esto ha sido la idea original del consorcio. Estábamos todos de acuerdo en el ayuntamiento, bueno, pues hasta que a alguien se le ocurrió utilizar esto como moneda de presión política. Pero insisto, una vez que está ya desbloqueado, ha habido una de las tres fuerzas de la oposición que finalmente ha actuado con coherencia y con sensatez y gracias a eso, pues podremos ver que la segunda fase, tenemos ahí Casvega, por ejemplo, justamente a nuestras espaldas y también otra empresa de alimentación que va a instalarse aquí. Solamente con esas dos empresas en la fase 2, pues ya tenemos en torno a los 1.000 empleos, ¿no? Entonces, bueno, pues la cifra de 15.000 entiendo que no es en absoluto descabellada. ¿Alguna empresa de otra empresa grande? Pues los propietarios prefieren que no se diga de momento, pero es otra gran empresa del ámbito de la alimentación, que también montará una central logística. ¿Solventado por otro lado el tema de las expropiaciones? ¿Perdón? El tema de las expropiaciones, digo, que es solventado, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, el principal problema que teníamos es que había que pagar en parcelas resultantes a los propietarios de suelo de la primera fase, que es justamente donde estamos ahora. Es decir, aparte del interés en sí que tiene la generación de empleo y la atracción de empresas, es que el consorcio de Leganes Tecnológico, formado al 60% por la comunidad, 40% por el ayuntamiento, si no hubiéramos desarrollado la segunda fase tendríamos que haber pagado en torno a los 400 millones de euros a los propietarios de suelo de la fase 1, que tenían pendiente cobrar en parcelas resultantes, ¿no? Entonces, eso, gracias a Dios, solucionado. ¿Consejero? Una última preguntita al alcalde de Leganes, por favor. Conocemos este fin de semana una posible o presunta denuncia por malversación de fondos públicos después del envío de una carta sobre los impuestos. ¿La oposición parece que va a llevar este tema a los tribunales? Bueno, he visto esta mañana el teletipo. Es decir, esto lo promueven el Partido Socialista y los independientes. Bien, yo lo único que hice en el propio recibo del IBI era explicarle a los vecinos por qué subía este año un 10% en contra de nuestra voluntad, de la voluntad del equipo de gobierno. Simplemente porque los tres grupos de la oposición en su día votaron en contra de bajar el tipo del IBI. Yo creo que esto lo tienen que saber los vecinos. Es una relación de hechos y, en fin, pues como nuestro programa estaba, no subir los impuestos y bajarlos siempre que fuera posible. De hecho, cuando llegamos al gobierno lo bajamos un 5% a los recibos domiciliados. Pues hombre, yo quería decirle a los vecinos, aprovechando el propio recibo del IBI, por qué les subía el IBI contra nuestra voluntad. Y también les advertía de otra circunstancia que podía ser todavía peor, ¿no? Si no aprobábamos esa modificación presupuestaria que ha estado circulando durante seis meses con el Ayuntamiento bloqueado, en la que había una partida para hacer una revisión de los valores catastrales, nos veíamos abocados en 2014 a que el recibo hubiera subido un 50%. Y yo creo que esto lo tenían que saber los vecinos, ¿no? Les pedía su apoyo y también les alertaba de esta situación. Por tanto, yo no veo la malversación por ninguna parte. Naturalmente, el Partido Socialista y los independientes están en su derecho de acudir donde corresponda pues para que se ventinen las responsabilidades que hubiera lugar. Pero a mí esto me hace mucha gracia cuando acabamos de saber hace pocas semanas que la Audiencia Provincial ha ordenado seguir instruyendo el caso a facturas, que se remonta a 2008. Precisamente, eso sí que es malversación de caudales públicos, en la medida en que el Partido Socialista, en la época de la precampaña de 2007, se pagó parte de su precampaña con dinero público derivado de las contratas de limpieza y de jardinería. Entonces, bueno, pues resulta gracioso y también resulta chocante, ¿no? Que dos fuerzas políticas, o particularmente dos líderes políticos como Rafael Gómez Montoya y Carlos Delgado de ULEJ, que estaban querellados precisamente por este asunto, ahora resulta que el independiente no quiere saber nada de eso y se van del bracete a denunciar una cosa que yo entiendo que no tiene mayor trascendencia, francamente. Es una comunicación del alcalde, como cualquier otra, que además no ha costado un euro a los vecinos porque iba impresa en el recibo de Libia. Este proyecto que llevan a cabo Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, que va a ser el proyecto más importante que estamos haciendo en el sur de Madrid, con una inversión de 45 millones de euros, va a suponer que se puedan instalar 400 empresas en Leganés, que se creen 15.000 puestos de trabajo y, por tanto, yo creo que este es un proyecto que tiene que llevar al optimismo a los ciudadanos de Leganés. Una ciudad que tiene 20.000 personas en el desempleo va a ver cómo se desarrolla una parte industrial de su municipio dando cabida a 15.000 empleos. Yo creo que esto nos tiene que significar a todos, pues yo creo que la satisfacción de estar creando oportunidades y yo creo que además la Comunidad de Madrid está poniendo a disposición suelo para todo el que quiera invertir. Y eso en un contexto de bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid, en un contexto de seguridad jurídica, en un contexto de liberalización económica, está llevando a que las principales empresas de nuestro país quieran asentarse en la Comunidad de Madrid, quieran asentarse en polígonos como este tecnológicos y ese es un ejemplo en Casvega, en una de las distribuidoras de Coca-Cola, es uno de los mejores ejemplos de cómo las empresas en nuestro país están viendo los suelos de la Comunidad como un lugar ideal para la inversión, para la creación de empleo y eso al final redunda en generación de oportunidades y de empleo para todos los madrileños. 400 empresas, 15.000 empleos, ¿hay alguna fecha para que todo eso ya esté aquí? Bueno, nosotros esperamos que el plan parcial se apruebe a lo largo de este año y creemos que esto será una realidad en los próximos meses. Yo lo que creo fundamental es que algunos tienen que dar muchas explicaciones de lo que ha ocurrido aquí. El Partido Socialista se ha negado, ha bloqueado constantemente el desarrollo de este polígono, ha bloqueado la oportunidad de que miles de madrileños tengan un empleo y yo creo que el señor Gómez tiene que dar una explicación a los ciudadanos de Leganés, tiene que dar una explicación a todos los madrileños de por qué el Partido Socialista sistemáticamente se está negando a crear oportunidades para los madrileños. Primero, obstaculizando cuando puede el proyecto de Eurovegas, obstaculizando este desarrollo tecnológico que pone 15.000 puestos de trabajo en manos de los ciudadanos de Leganés y también haciéndolo con las empresas sanitarias. En definitiva, Tomás Gómez se ha convertido en un obstáculo para la creación de empleo y tiene que dar muchas explicaciones a los madrileños para poder dar una explicación coherente de por qué el Partido Socialista se ha convertido en un palo en las ruedas de los madrileños para avanzar y para crear empleo. ¿En qué ha consistido esa obstaculización del PSM? Se ha negado en rotundo a aprobar la modificación puntual necesaria para la sectorización de este desarrollo, lo cual llevaba a no poder poner este suelo a disposición de los empresarios para crear empleo. Y esto, la verdad es que es aún más curioso cuando el secretario general de los socialistas se reunía con los alcaldes del sur hace relativamente poco tiempo y les pedía que pusieran en marcha todos los proyectos industriales. Al final, lo que demuestra el Partido Socialista es que está más interesado en las cuitas internas, en sus batallas internas, en las cuestiones que nada interesan a los madrileños y lo que tienen que hacer cuando llega el momento de poner suelo a disposición, de crear empleo para los ciudadanos de Leganés, de crear verdaderas oportunidades, es bloquear, es impedir que se cree empleo y se creen oportunidades. Y Tomás Gómez es el responsable y él tendrá que dar muchas explicaciones de por qué no se ha podido desarrollar con los votos del Partido Socialista este desarrollo tan positivo para los ciudadanos de Leganés. ¿Se reúne con el alcalde de Fuenlabrada? ¿Tenemos entendido por el tema de desbloquear el bañuelo? Yo me reúno con todos los alcaldes de la comunidad muy habitualmente, con todos, independientemente del signo político que tengan, precisamente para buscar oportunidades de creación de empleo, ya sea el Ayuntamiento de Fuenlabrada, ya sea el de Leganés, ya sea el de Rivas, cualquier otro, que busquemos oportunidades entre los ayuntamientos y la comunidad con el objetivo de crear empleo. Y en ese contexto me reúno con todos los alcaldes de la comunidad y esperamos que todos los proyectos empresariales que quieran venir a Madrid, pues el Partido Socialista no se niegue a ponerlos en marcha, no bloquee como ha blocado en Leganés y, hombre, esperamos un poquito de responsabilidad de todos para poder llevar a cabo proyectos empresariales que generen empleo y oportunidades.